El gusano del corazón, dirofilaria y mitis, es el causante de una enfermedad en los perros y gatos de todo el mundo. En los perros con infecciones porfilarias aparecen grandes alteraciones como hipertensión pulmonar, tromboembolismos pulmonares, dificultad respiratoria, fallo cardíaco e incluso la muerte. El ciclo de vida del gusano del corazón incluye el transmisor, el mosquito, los animales afectados, los perros y gatos y el propio gusano del corazón. El ciclo del gusano del corazón comienza cuando un mosquito pica a un animal infectado, ingiriendo el primer estado larvario del gusano del corazón, llamado microfilaria, la cual ha sido depositada en la corriente circulatoria del animal por una hembra adulta de filaria. En los tubos de malpicio del mosquito, las microfilarias evolucionan a un segundo y tercer estado de larva en el gusano del corazón. La larva 3 migra entonces la cabeza y trompa del mosquito, listo para ser transferida a un nuevo hospedador, cuando el mosquito pique otra vez. Todo el proceso tiene una duración, dependiendo de la temperatura ambiente, de aproximadamente de 2 a 4 semanas. Cuando el mosquito infectado pica de nuevo a un perro o a un gato, las larvas 3 son transmitidas al nuevo hospedador. Hasta 10 de estas larvas 3 pueden transmitirse por una simple picanula. Una vez transferidas las larvas, se alojan en los petidos del hospedador. A los pocos días, comienzan a evolucionar al estado 4 de larva. Después de 2 o 3 meses, esta larva 4 muda otra vez para convertirse en una joven filaria. En los perros, los gusanos inmaduros migran al sistema circulatorio, para finalmente recibir en las arterias pulmonares y en infecciones masivas en el ventrículo derecho del corazón. Aquí, llegan a vivir hasta 5 años. Y el ciclo, comienza de nuevo cuando la hembra adulta de filaria fertilizada, deposita microfilarias en la corriente circulatoria del hospedador, de donde el mosquito se alimenta al picar, para infectar después a otros animales. En los perros, la infección por el gusano del corazón, puede ocasionar síntomas no evidentes como tos, dificultad respiratoria, letargia y pérdidas de peso. En los casos graves, se pueden producir aumento del ventrículo derecho e incremento de la resistencia vascular pulmonar, fallo cardíaco derecho, fallo respiratorio o incluso la muerte. Recientemente, la enfermedad del gusano del corazón ha empezado a reconocerse como un problema que aumenta también en los gatos. Debido a que el gato, a pesar de ser un animal susceptible a la enfermedad, es algo resistente, el diagnóstico de la enfermedad es más difícil. En los gatos, el gusano del corazón no se encuentra tan presente en el ventrículo derecho del corazón. Se encuentran habitualmente en el pulmón y en las arterias pulmonares. Los gatos presentan síntomas de tos, dificultad respiratoria o vómito. Por esta razón, la filariosis felina puede confundirse con asma u otras enfermedades del gato. Los gatos albergan un número más bajo de filarias que los perros, y estos gusanos son más pequeños. Sin embargo, el resultado es igual de grave. Lesión pulmonar, alteración respiratoria y en ocasiones, la muerte. Por fin, no se necesita tratar a los animales. Lesión pulmonar, alteración respiratoria y en ocasiones, la muerte.